Hola amigos de YouTube, aquí es su amigo Crazy Video Gamer. Bienvenidos al especial número 99 de últimas ediciones. En esta ocasión voy a hablar de una consola muy especial para mí. Una consola que tenía un alma tan única que no creo que se vuelva a repetir en el mundo de los videojuegos. Una consola tan increíble que de verdad no se merecía el final que tuvo. Una consola que se siente y se palpita que fue hecha para videojuegos y que solamente los videojuegos hablaban por ella. Una consola que representó el máximo estandarte de la compañía SEGA. Y también una consola que yo tuve la dicha de tener en su salida y me fue entregada por uno de mis grandes amigos, Verna, que en paz descanse. ¿Cuál consola es? Ni más ni menos que la SEGA Dreamcast. Esta cajita blanca que nos llenó de alegrías, que nos hizo soñar, que nos hizo vivir experiencias únicas en los videojuegos, es un gran pilar para mí en esto mismo. Y para conmemorar este episodio 99, quiero mostrarles toda la colección para esta increíble consola de SEGA. Una consola que la verdad aún la tengo en el corazón por la increíble cantidad de juegos que tiene, tan impresionantes que de verdad sacaban todo el potencial y hacían ver que SEGA estaba apostando todo por ella. Lastimosamente su final fue malo, por malas decisiones de SEGA y por la posición económica en la que se encontraba la compañía. Pero esta consola aún así vive en aquellos que la recordamos. Acompáñenme en este viaje para mostrarles todos los juegos y todos los accesorios que tengo para esta increíble consola que marcó toda mi infancia. Y bien amigos, aquí tienen mi sangre, sudor y gloria de una de mis consolas favoritas de todos los tiempos. Mi colección no es tan amplia como la quisiera tener, pues me faltan muchas joyas, sobre todo de Capcom. Pero no es por falta de querer, sino porque por mi localidad, Dreamcast fue una consola que pegó muy poquito y encontrar sus juegos baratos es muy difícil. Pero creo que ya voy a comenzar a comprar más por internet para armar esta colección de esta increíble consola. Pero por el momento les voy a dejar todo lo que yo tengo a mi disposición. Y aquí hay muchos recuerdos, lágrimas, sudor, emociones, recuerdos, sueños, muchas cosas aquí van a ver en este video. De muchos de mis juegos favoritos que al jugarlos, la verdad, son como epopeyas en tu mente que jamás olvidarás, grandes aventuras y demás. Una consola que fue hecha para jugar y que solamente los juegos importaban. Algo así quisiera en la actualidad que las compañías se enfocaran solo en los videojuegos. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros los gamers y que dejaran de lado multimedia y pendejada y media? Porque lo que a nosotros nos interesa, a los que amamos los videojuegos, son estos los juegos que puede ofrecer cada plataforma. Bien, aquí para comenzar, pues les muestro el control completamente original de la serie Dreamcast, el cual tengo a la dicha de tenerlo empaquetadito. Y por supuesto, pues tengo dos Dreamcast en caja. Aquí está la primera y aquí está la segunda. Que si quieren ver el unboxing, les invito a que vean uno de mis videos. Ya lo subí hace tiempo y también el análisis de esta misma. Aquí estamos para mostrarles todos los juegos que tengo, accesorios y demás. Bien, comencemos a ver juego por juego. Aquí para comenzar tenemos a Shenmue. El que es para mí el mejor videojuego de esta plataforma. Por todo lo que invirtió Sega. Los 80 millones que gastó. Sinceramente no recuerdo si fue más o menos. Y que casi se fue a la bancarrota por un juego tan impresionante. Una epopeya hecha por Yu Suzuki que simplemente te mete a un mundo increíble entre la mafia, entre el coraje y la venganza de Ryo Hazuki. Aquí tenemos a Marvel's Capcom 2. El mejor port, sin dudas, de este videojuego de las arcades. Porque es muy superado a la versión de Xbox y la versión de Playstation 2. Aquí tenemos a Capcom vs. SNK. Otro increíble juego de Capcom. Aquí tenemos a Space Channel 5. Y una de las pocas portadas que son móviles. ¿Se dan cuenta cómo levanta Ulala la patita? ¡Uh! 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 Como una patada en los huevos te quiere dar. ¡Toma, güey! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡La chingada! Increíble videojuego. Que tienes que bailar para salvar el mundo. ¡Oh! Jet Green Radio. ¡Wow! Impresionante videojuego de cuando el vandalismo era permitido en los videojuegos. Increíble banda sonora. Crazy Taxi 2. ¡Wow! Impresionante andar por la ciudad recogiendo gente. Y, entiendo, la batiendo por todos lados. Y entre más loco conduzcas, mucho mejor el puntaje. Aquí tenemos a la primera parte. La cual la tengo en Sega All Stars. Me falta la primera versión. Aquí tengo Sonic Adventure 2. El que es para muchos debatible entre este y este. Al mejor juego de la plataforma. Pero los dos son increíbles. Este juego debería ser rehecho para la actualidad. O tal vez la continuación. Sonic Adventure 3. Pero con este amor que le pusieron a este. No como los juegos modernos que últimamente están sufriendo de mucha calidad. Aquí tenemos el primer Sonic Adventure. El cual no fue tan épico como el 2. Pero fue un gran inicio para este. Aquí tenemos el Phantasy Star Online. Impresionante juego para jugar en línea. Porque si no lo sabían. Dreamcast fue la primera consola que venía de paquete. Con un modem de 56K. ¡Para jugar en línea! Impresionante. Aquí tenemos el Dino Crisis. Increíble survival horror de Capcom. Porque Capcom apoyó muchísimo a esta plataforma. Si se dan cuenta. Hasta este momento ya tengo 1, 2, 3, 4 juegos de Capcom. 5 juegos de Capcom. Pero primero hablamos de Spawn. El que es para muchos el mejor juego de este personaje. Aquí tenemos a Resident Evil Code Veronica. Un juego que fue exclusivo en su época para la Sega Dreamcast. Y que de verdad impulsó un poco las ventas. Y dejó ver de lo que es capaz. Lo que viene siendo la consola de Sega. Aquí tenemos el Time Stalkers. Un RPG un tanto diferente. Aquí tenemos el Echo de Dolphin. Increíbles gráficos. Aunque la jugabilidad se quedó algo corta. Aquí tenemos el D2. Un juego impresionante. Desurbá el horror. Diagonal RPG. Diagonal First Person Shooter. Es un juego increíble. Que de verdad te recomiendo bastante. Aquí tenemos el Rain Man 2. Una increíble plataforma. Como los que ya no se hacen. The House of the Dead 2. Un juego que se disfruta mucho más con las pistolas. Aunque también podías jugar con el control. Aunque los botones sufrían por tanto presionar. Soul Calibur. El que es para muchos el mejor juego de peleas de toda la historia. Sin exagerar. Es un juego que sacó 10 en su momento. Una obra maestra del Dreamcast. Aquí tenemos el Ready to Rumble Boxing. Un increíble juego para pasar el rato. Aunque no era tan profundo en el sistema de combate. Si me divertí bastante con él. Aquí tenemos el GTA 2 Grand Theft Auto. Dos de esos que son de la vista aérea. Cuando todavía GTA no era tan popular mundialmente. Pero eso no quiere decir que estos juegos sean malos. Aquí está Rockstar. Para que ven que es de la misma compañía. Un gran juego también. Aquí tenemos el Virtua Tennis. Un buen juego de tenis. De los que son clásicos de arcade de Sega. Porque Sega en esos momentos era la más grande y todopoderosa reina de las arcades. Otro juego que también fue porteado del arcade es el Sega Rallys. Muy buen juego. Hydro Thunder. Un juego de carreras en esquís acuáticos. Muy muy buen juego. Otro juego también es el Sega GT. Aquí Sega apostó mucho por los deportes. Y muy buenos juegos. Tony Hawk's Pro Skater. Este juego tuve la leche de jugarlo en el Nintendo 64. En el Dreamcast. En el Playstation 1. Etcétera. Etcétera. Una obra maestra. Pero sin duda. De mis versiones favoritos. Es la versión de Dreamcast. Aquí tenemos el Chuchu Rocket. Un increíble juego que te hace ver que con muy poco y mucha imaginación. Puedes lograr un gran videojuego. Aquí tenemos el Air Force Delta. Muy buen juego de aviones. Que la verdad. El sistema de combate deja mucho que desear. Pero las gráficas son muy buenas. Fighting Force. El tipo Double Dragon para la Sega Dreamcast. Muy buen juego. Y aquí dos juegos que pues. No quiero decir que son malos. Pero no son de mis géneros favoritos. El cual es NFL 2K1. Y el NBA 2K1. Por último. Aquí les muestro lo que viene siendo mi Sega Sports. Mi amada Sega Dreamcast. Es color negra impresionante. Que deja ver lo grandioso que es esta consola. La tengo con dos controles y dos memorias. Los pocos juegos sueltos que tengo. Solamente son dos. El cual es el Power Stone 2. Que es un juego impresionante. Que también es de Capcom. Como se pueden dar cuenta. Que es digno rival de Super Smash Bros. Y si no lo conoces. Mira videos y te vas a quedar maravillado. Aunque es un juego muy costoso en la actualidad. Vale la pena tenerlo. Y por último Grandia 2. El que es para mi el mejor RPG de esta consola. Junto con otro juego que no tengo. Que se llama Skates of Arcadia. Pero también Grandia 2 es increíble. Por los gráficos tan impresionantes que tiene. La historia y demás. Este venía en un set de dos discos. Yo solamente tengo el disco del juego. Pero venía con el soundtrack. El juego en una caja de las gordas. Como esta. Para finalizar. Aquí tengo algunos accesorios de la Sega Dreamcast. Este es el adaptador para el micrófono. Para jugar un juego que se llamaba Sin Man. Es un juego muy extraño. Que ya nuestro amigo ABGN ha analizado. En el que tienes que cuidar un pinche pescado de que no muriera. Este es un accesorio. Aquí va el micrófono. Pero pues no lo tengo completo. Aquí tengo un vibrador no oficial de la consola. Que también es muy bueno. Aquí también tengo otro vibrador no oficial de la consola. A los cuales también son excelentes. Y para finalizar. También tengo el vibrador original. Sin albur. De la consola Sega Dreamcast. Que la cual es impresionante. Aquí se siente la diferencia. Aunque los tres son muy buenos. Y por qué no. También hablar de la memoria. Que le dio madre al ver aquí la salud del Resident Evil. A ver nuestro icono favorito. El cual se insertaba en el control de esta memoria. Y actuaba también como segunda pantalla. Y aquí nos podía mostrar algunas cosas increíbles. Como lo que ya les había mencionado. La salud de este juego. Nos mostraba el icono de este juego. Nos mostraba. Bueno ya no recuerdo. Pero varios juegos de aquí. Aquí se mostraba alguna pequeña animación. Y en ocasiones te ayudaba. O simplemente era pura decoración. Pero eso no le quitaba. Que era impresionante. Aunque tenía una pega. Usaba dos baterías tipo reloj. Y se las chupaba bien rápido. Así que tienes que estar cambiando. A cada rato si querías jugar. Con este pequeño aparato fuera del control. Creo que aquí con este juego. Era la mejor. Creo que Sonic Adventure 2. Es el que mejor le sacó partido. A esta increíble invención de Sega. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado. Este video de. De mis juegos de Sega Dreamcast. Yo sé que me faltan muchas joyas. Especialmente de Capcom. Como Tech Romancer. Canon Spike. Project Justice. Street Fighter 3. Muchos juegos de Capcom. Que pues no tengo. Por lo caros que son. Los raros que son. Y pues no tuve la dicha. De encontrarnos en su momento. Prometo que después. Intentaré armar lo mejor posible. Esta colección. Para que esté completa. Aún así. Tantos recuerdos. De estos juegos. Que yo jugué. Sobre todo. De este. 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 Y de este. Que wow. Son increíbles. De esta colección. ¿Cuál es tu preferido? Déjame saber tu opinión. En el área de los comentarios. Recuerda darle like al video. Este. Compartirlo. Suscribirte al canal. Si no lo has hecho. Y por supuesto. Por supuesto. Di no. Al game. Over.